Bueno, que el Señor le bendiga. Usted no quiere ser bendecido. Que el Señor le bendiga. Aleluya, gloria a ese nombre al Señor. Realmente quiero públicamente y humildemente darle la gloria y la honra al Señor porque es el único, ¿verdad?, que se la merece. Este es el día que hizo el Señor para cada uno de nosotros. Así que dale tu mejor aplauso al Señor porque tú estás aquí porque el Señor lo quiso. Aleluya. Santo Tú eres, Dios. Para mí, verdaderamente, un gran honor y privilegio traer la palabra del Señor, estar en esta casa. Gracias a la pastora Marta por la invitación. Me siento bien honrado. Verdaderamente, esto fue de Dios. Yo tenía hoy que estar en la iglesia del pastor Daniel Alvelo y desde hace tiempo ya había hecho mi agenda y había hablado con la pastora y ella me dijo, el domingo, yo le dije, mira, no puedo el domingo, tengo a Dani, yo no le voy a romper el corazón a Dani. Y ella me dijo, bueno, ¿qué puede ser para otra ocasión? Llamé otra vez, hablamos con ella para YouTube el miércoles en el programa con ella y le dije, mira, si esto es de Dios, yo voy a hablar con Dani, pero tiene que salir de Dani. Cuando le empecé a hablar con Dani, Dani me dijo, no, tú tienes que estar allí, yo voy a moverle el servicio mío a las cuatro de la tarde. Eso lo hace Dios. Cuando Dios está en el asunto, Dios mueve lo que tenga que mover. Dios mueve el Mar Rojo, mueve el Jordán, mueve las murallas de Jericó. Así que en esta mañana, yo no sé cómo está tu copa, pero si tu copa está a mitad, está vacía, está casi llenándose, levanta la arriba y dice, Señor, yo quiero que mi copa rebose. Yo quiero que mi copa rebose, Padre amado. Me acompaña mi padre, Manuel, mi mamá, Nila, mi hijo, Yaciel, mi hermana, Yarisa, mis sobrinos que están por ahí, está Leníez, Janilis, está Eliri. Y verdaderamente, soy del estado de Virginia, mi pastor es el pastor José Jiménez, pertenecó a la iglesia cristiana en Jezemaní, pero mi fundamento es discípulo de Cristo. Nací, bueno, nací en un hospital, ¿verdad? Pero me crié en la discípulo de Cristo, de Corozal, la discípulo que es mi pastor, en mi trayectoria de pequeño, Feli Ascoto, Juan Morales, Millito, que se dice cariñosa, Harry William Torres, ¿verdad? Así que para mí es un verdaderamente honor estar aquí en esta casa, trayendo la palabra del Señor. Y sin más preámbulos, vamos a entrar a la palabra del Señor, puestos en pie, si podemos, en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10, al 12, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10, al 12, y de ahí marque el capítulo 19, porque vamos a brincar, el capítulo 19, y vamos a leer del versículo 8, versículo al 10, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10, al 12, y capítulo 19, versículo 8, al 10, le doy las gracias al hermano por el piano, de verdad que me honra, obtenemos, la gloria de Dios, todavía escucho páginas pasando, búsquelo con calma, cuando estaba en la federal, yo le dije a los presos, búsquelo con calma, que de aquí no va para ningún lado, amén, la palabra del Señor, se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aconteció, Carlos, aconteció al otro día, que un espíritu malo, de parte de Dios, tomó a Saúl, y él desvariaba, en medio de la casa, y David tocaba, con su mano, todos sabemos que tocaba el arpa, como los otros días, y tenía a Saúl la lanza, en la mano, y arrojó, Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto que, Jehová estaba con él, y se había apartado de él, dile a tu hermano, Jehová está contigo, versículo 19, después hubo, de nuevo, guerra, y salió David, y peleó contra los filistos, y los hirió, con gran estrago, y huyeron delante de él, y el espíritu malo, de parte de Jehová, vino sobre Saúl, y estando sentado, en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, y Saúl, procuró enclavar a David, con la lanza a la pared, pero él se apartó, delante de Saúl, el cual hirió, con la lanza en la pared, y David, huyó, y escapó, aquella noche, amantísimo Dios, te doy la gloria, y la honra a Dios, porque tú la mereces Señor, gracias a Dios, por tu palabra Señor, habla a tu casa, habla a tu pueblo Dios, úsame Dios, como canal de bendición, a este pueblo Dios, en el precioso nombre, de Jesús Dios, atamos, todo, altivez Señor, todo espíritu contrario, a tu palabra Dios, y en este momento Señor, yo te doy la gloria, públicamente, y la honra, porque solamente es tuya Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido Dios, amén, 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 gloria, es el nombre del Señor, el tema que Dios me ha dado, es, no abandones tu posición, dile, dile a que está a tu lado, no abandones tu posición, dice lo que te crea, no abandones tu posición, gloria a Dios, yo creo que no te creyó, dile, no abandones tu posición, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira, hacia atrás, es apto para el reino de Dios, Hebreos 10, 38, dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros, no somos de los que retroceden, para perdición, sino de los que tienen fe, para perseveración, del alma, bendito sea el nombre del Señor, me llama la atención, una expresión, que el expresidente, del Estado, señor Frank Rusevall, dijo, dijo estas palabras, mientras yo escuchaba estas palabras, y las leía, me identifiqué mucho con estas palabras, dice, a lo único que debemos temer, es el temor mismo, a lo único que debemos temer, es el temor mismo, y me llamó mucho tanto la atención, esas palabras, que la puse, en este mensaje, pero si eso me llamó la atención, y me gustó tanto, pero más me gusta, lo que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, me gusta más, lo que Pablo le hizo a Timoteo, más Dios no le ha dado espíritu, de cobardía, sino de poder, y de dominio propio, bendito sea el nombre del Señor, me gusta más, lo que el Señor le revela a Isaías, diciéndole, ninguna alma forjada, contra ti prosperará, condenarás toda lengua, que se levante, contra ti en juicio, esta es, escucha esto, esta es la herencia, de los siervos, de Jehová, y su salvación, viene de mí, dijo Jehová, no importa la ley, que esté pasando, no importa lo que Puerto Rico, esté pasando, nuestra herencia, viene de Jehová, que hizo los cielos, y la tierra, aleluya, yo me acuerdo, cuando yo venía, de camino para acá, venía en el avión, el martes, he predicado, el Señor me dijo, vas a hablar este mensaje, a todas las iglesias, que yo te lleve en Puerto Rico, mientras yo venía en el avión, estaba estudiando, el mensaje, escucho, que dice, el piloto diga, que se ponga los cinturones, que vamos a entrar en turbulencia, y mientras, yo siempre me pongo el cinturón, por si acaso, me quedo dormido, y mientras en ese momento, empieza el avión, a temblar, de una forma impresionante, yo viajo mucho, nunca había pasado, esa experiencia, el avión empieza, para moverse, de una manera, tan impresionante, que yo agarro a mi hijo, que venía conmigo, me lo echo al lado, y literalmente, el avión se fue en un vacío, y nos fuimos en picada, y nos quedamos así, casi por 20 segundos, 20 segundos, en un avión, en picada, mi hermano, ese es, eso es lo más malo, que te puede pasar en la vida, y yo me acuerdo, que mi jugo, que yo tenía un jugo de China, le cayó encima, que iba a los míos, todo el mundo gritando, y cuando el avión agarró otra vez, el espacio, volvimos a levantar, y yo dije, wow señor, si hubiese estado en pecado, señor, se cayó esta cosa, ni tiempo no iba para reconciliarme, por eso es que nosotros, tenemos que estar listos, todo el tiempo, y estar presentes, por eso Pablo le dice, le dice a Timoteo, cuando te vayas a presentar, que no tengas nada, que avergonzante a usted Dios, pero me llamó la atención algo, que aunque todo el mundo, estaba gritando, aunque el jugo mío, había salido volando, verdad, y todo eso, el piloto no abandonó, no abandonó su posición, el piloto sabía, que eso era un momento, simplemente, porque ya había pasado, por mucha experiencia antes, y yo no sé, cuál es la turbulencia, que tú estás pasando, en esta mañana, yo no sé la situación, yo no sé, si te sientes, que te vas en picada, pero déjame decirte, tu piloto, no es el que me trajo aquí, tu piloto es Cristo Jesús, y ese no ha perdido, ninguna batalla, gloria a ese nombre del Señor, así que no abandones, tu posición, esta mañana, mantente firme, pelea la buena batalla, de la fe, gloria a ese nombre del Señor, no importa, que tu casa, tú sientas, que se está cayendo en pedazos, no importa, que en tu casa, tú veas, que las ventanas, se están yendo volando, no importa, que en tu casa, gloria a ese Señor, tú veas, que el techo se está volando, que tus hijos, que tu familia, que no cambia la finanza, déjame decirte, en ningún momento, Dios no prometió, que eso no iba a pasar, Dios lo único, que te prometió, que en medio de la turbulencia, en medio de la situación, Él no te iba a dejar solo, que Él iba a estar contigo, que Él te iba a estar hasta el final, que Él te iba a proteger, aunque tú veas la turbulencia, Él todavía está en control, con gloria a ese nombre del Señor, el enemigo es un mentiroso, cuando yo estaba leyendo la palabra, me dio un bajón, que yo pensé que me iba a caer, porque a mí me dan una alergia, y tengo que usar una medicina, esa medicina tiene codeína, y me arrebata, bien arrebatado, pero si no, si no puedo, no puedo casi ni predicar, porque la flema no me deja, pero yo no voy a abandonar mi posición, aunque sea en señales, le voy a predicarlo, y bendito sea el nombre del Señor, y me llama la atención, esta historia de David, que acabamos de leer, dos historias iguales, en que Saúl lo trata de matar, pero David, mantiene dos posturas distintas, en la primera se mantiene firme, y en la segunda escapa, y me llama la atención, que aquí David, no es el niño ya de 17 años, que está en el monte, cuidando las ovejas de su padre, aquí David no es, ya es el niño menospreciado, por sus hermanos, aquí David no es, la pestosa oveja, aquí David no está en el monte, tocando el alpa, donde nadie lo escucha, aquí ya David, es un general de los ejércitos, de los escuadrones, del pueblo de Israel, aquí David, oh gloria sea el Señor, ya mató a Goliat, aquí David ya mató 200 filisteos, solamente mira, para casarse con la hija del rey, aquí David, ya las mujeres le cantan, que mató 10 mil, y el rey mató mil, aquí David, David ya no es menospreciado, aquí David es aclamado, y David en esta situación, en estas dos situaciones, toma dos decisiones, tus decisiones van a marcar tu carácter, a lo que tú te conectas, eso te va a definir, y te va a llevar a tomar decisiones, las decisiones van a ser tu carácter, y David, en el primer episodio, se mantiene firme, Saúl lo trata de matar, pero dice que él se mantuvo firme, y sabe lo que pasó, dice la palabra, que Saúl le tuvo miedo, la palabra dice en Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo, y de vosotros huirá, oh tú no me estás entendiendo, someteos al diablo, al Señor, y el diablo, huirá de nosotros, y en la segunda, David escapa, huye esa noche, me gusta esa expresión, porque dice, y escapó esa noche, como quien dice, por esa noche, porque si tú lees la escritura, bendito sea nombre del Señor, dice, que desde ese día, hasta la muerte de Saúl, Saúl lo persiguió, todos los días de su vida, cuando tú, huyes de la presencia del Señor, tú eres un blanco fácil, para Satanás, tú eres un blanco, Satanás te va a buscar, porque sabe que estás desprotegido, sabe que ya no tienes, la protección de Dios, sabe que el Espíritu Santo, lo has contristado, sabe que eres un blanco fácil, y déjame decirte algo, cuando tú estás fuera, de la voluntad de Dios, no hay una cobertura, del Espíritu Santo, y si no hay cobertura, del Espíritu Santo, estás solo, es como, que un soldado americano, se pare en Bactat, y le diga a todos los talibanes, aquí estoy yo, vengan y cortenme, en la cabeza, sin rifle y sin nada, así es el cristiano, cuando se va de los caminos del Señor, pero aquí David, cuando huye, esa noche, aquí hay muchas cosas más, que está embarcando, esta situación, y es que David, era un general del ejército, David militarmente, se convierte en un desertor, del ejército de Israel, porque abandonó su posición, y me llamó la atención, porque busqué, que era un desertor, militar, y dice, en la terminología militar, la decepción, es el abogado, es el abandono, de su deber, en una declaración, de guerra, o en batalla, o supuesto asignado, en el momento, que se da la orden, de retirada, a sed, invasión, incursión, por parte, de un ejército, igualmente, durante una emboscada, sabe que un soldado, que deserta, puede enfrentar, militarmente, la pena de muerte, cuando tú, abandonas tu posición, cuando tú, te vas de la presencia, de Dios, tú te conviertes, en un desertor, de Cristo, tú te conviertes, en un desertor, militarmente, que ha abandonado, la, 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 el ejército, del Señor, cuando nosotros, nos vamos fuera, de la voluntad, del Señor, o nos pasamos, brincando, de iglesia, iglesia, por ahí, buscando, cuál es la mejor, eres un desertor, también, de Cristo, es hora, bendito, ese nombre del Señor, en que tú, estás firme, en que tú entiendas, que el que te llamó, gloria, ese nombre del Señor, es poderoso, para sacarte, de cualquier situación, no importa, que el enemigo, te tire la lanza, te quiera, enclavar la pared, una, dos, tres veces, mantente firme, no abandones tu posición, dile a tu hermano, no abandones tu posición, aunque tú no veas, ninguna cosa, que está pasando, y yo me pregunto, por qué gente como David, gente como Elías, que matan 800 profetas, hace descender fuego del cielo, tantos milagros, Sansón, tantos hombres de Dios, un momento en su vida, temen, y huyen, de por una mujer, o huyen por un rey, o huyen por cualquier cosa, es porque simplemente, se han desenfocado, de las promesas, que Dios ha dado, sobre su vida, la Biblia dice, que la palabra de Dios, no retorna atrás vacía, y que los planes, que Dios tiene, sobre nuestra vida, dice Jeremia, son planes de bendición, y no de maldición, que nosotros no seremos cola, que nosotros seremos cabeza, que nosotros vamos a dar prestado, que nosotros no vamos a pedir prestado, es hora de que tú empiezas, a creer en las promesas, del Señor, es hora que tú empiezas, a creer en la palabra, del Señor, porque si tú no crees, en la palabra del Señor, tristemente, estás perdiendo el tiempo, cuando tú te desenfoca, la sola hunde en tu barca, cuando tú te desenfoca, piensa que Jesús está durmiendo, cuando tú te desenfoca, piensa que Jesús no está a tu lado, y cuando tú te desenfoca, tú le estás diciendo a Dios, el diablo tiene más autoridad, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi finanza, un evangelista amigo mío, dice, la fe es lo invisible, cree lo increíble, y recibe lo imposible, déjame decirte otra vez, porque me gusta tanto, la fe es lo invisible, cree lo increíble, y recibe lo imposible, cuando tú no ves nada, Dios está trabajando, cuando tú no absolutamente dices, hasta cuándo va a cambiar mi matrimonio, hasta cuándo va a cambiar mi hogar, hasta cuándo van a cambiar mis hijos, hasta cuándo va a cambiar mi finanza, Señor me quitaron la casa, me quitaron el carro, Señor no tengo para traer a la mesa, Señor tengo cuatro hijos, tengo cinco hijos, mi matrimonio está al borde de firmarlo, cuando tú no ves nada, y Dios te está diciendo, tú no ves nada, pero yo estoy caminando contigo, en el desierto, en el desierto, el que es que Israel, oh gloria a Dios, vio a Dios, en el desierto, fue que Israel vio, como no se le gastaban los zapatos, en el desierto, fue que Israel vio, que la ropa no se le gastaba, en el desierto, fue que vio la peña de Oreb, brotando, en el desierto, fue que vio, oh gloria a ese nombre del Señor, la columna de fuego, la nube de día, en el desierto, construyeron el arca, en el desierto, construyeron el tabernáculo, se movían, cuando Dios les decía, que se movía, no fue en Canaán, que ellos vieron la gloria de Dios, la vieron en el desierto, en el desierto, es que Dios te va a mordear, en el desierto, es que Dios te va a decir, como dice Osea, te voy a llevar al desierto, para hablar a tu corazón, cuando estés en el desierto, dile, habla a mi corazón Dios, porque yo quiero saber, tu propósito en mí, en el desierto, el que Dios te está diciendo, no importa cuán caliente esté, yo estoy en nubes sobre ti, cuando tengas frío, está la columna mía de fuego, en el desierto, Dios le proveyó a Abraham, sacrificio, para que no matara a Isaac, en el desierto, fue que Dios llamó a Moisés, en el desierto, fue que Jesús fue tentado, pero venció, en el desierto, vas a ver la gloria de Dios, mira, dile a tu hermano, no abandones tu posición, que está en el desierto, gloria a ese nombre del Señor, lo que pasa es esto, te voy a explicar, lo que pasa con el cristiano, el cristiano se piensa, que Jesús trabaja en Burger King, que se va al servicarro, y le pide, y ya te va a tener allí, es más, si nos impacentamos, solamente con estar 15 o 20 minutos, en la fila, imagínate cuando tú estás orando, y no pasa nada, y ves, y ves que no pasa nada, que el doctor, cada vez que ves, dice ese cáncer, está peor, esa diabetes, está peor, esa tiroides, está peor, tus hijos, están peores, pero en el desierto, Dios está trabajando, lo que pasa es, que nos enfocamos más, nos enfocamos más, en llegar a la tierra, a Canaán, y se nos olvida, que en el desierto, Dios nos está proveyendo, está más enfocado, en llegar a la tierra, a Canaán, que te olvida, que en el desierto, es donde estás recibiendo, la verdadera bendición, cuando ellos entieron, cuando entraron a Canaán, se acabó el maná del cielo, Dios gloria, tú no me estás entendiendo, cuando ellos salieron del desierto, ya no vieron más, la columna de fuego, ya no vieron la nube, ahora tuvieron que empezar, a trabajar por sus propias cuentas, en el desierto, lo bueno en el desierto, es que aunque tú piensas, que estás solo, Dios es el que está trabajando por ti, tú no tienes que hacer nada, aleluya, no abandones tu posición, iglesia, cuando yo llegué a Puerto Rico, yo recibí una noticia, que solamente mi mamá la sabía, me estremeció, me dolió en mi corazón, cualquier predicador, le dice, ¿para qué voy a predicar? si me, el enemigo, lo que me dijo a mí, vamos a ver, si tú no abandonas tu posición, yo le dije, ¿sabes qué? aunque no cambie la situación, aunque no cambie la situación, yo no voy a abandonar mi posición, porque mi posición, no es predicar, mi posición, es que cuando suele la trompeta, yo me vaya con Cristo, esa es la posición, que tú tienes que tener, que no importa, que el tribunal supremo, de Estados Unidos, de donde sea, va es una ley, ¿por qué la iglesia, oh gloria a Dios, está tan temerosa? Si solamente, hay un versículo bíblico, en la Biblia que es clave, ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche, le dijo Dios a Moisés, cuando el mar rojo está al frente de ti, solamente lo que tienes que es cruzarlo, solamente tienes que caminar, solamente tienes que seguir marchando, los obstáculos no te pueden detener, gloria a ese nombre del Señor, los obstáculos no detenieron a Abraham Lincoln, por 30 años esperando, perdía, 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 y después de 30 años, se convierte en presidente de Estados Unidos, por los obstáculos que Pablo tuvo, entonces nosotros no tuvieron las cartas pablinas, por los obstáculos que Jesús tuviera, que tuvo, entonces nosotros no tuvieron salvación hoy, ninguno de ellos abandonaron su posición, y en esta mañana, yo simplemente te vengo a decir, yo no vengo a ensuciar tu manto, simplemente te vengo a decir, no abandones tu posición, tal vez la situación es grande, tal vez lo que tú estás diciendo, sí predicador, lo que me estás diciendo está bien, me está animando, pero es que tú no sabes mi situación, tú no sabes lo que está pasando, mira, déjame decirte algo, si tú no me crees, cuando vayas al cielo, pregúntale a Sadrán, Mestrán, que Avernego, dile que un caliente estaba el fuego, Nabucodonosor lo calentó siete veces más, pero me gusta la determinación de carácter, que estos jóvenes tuvieron, y estos jóvenes eran alcaldes, eran príncipes en las provincias de Babilonia, me da, cuando yo leo esa historia, eso me anima, porque estos hombres, le dicen a rey, le dicen, está de más, está de más que yo te diga, eso ya, y sepas tú, oh rey, que si Dios, mi Dios, es mucho más grande, para salvarme del fuego, y si no lo hace, como quiera, no me voy a postrar, ante tu estatua, aunque dile, eso es lo que Dios, quiere escuchar de ti, que tú le digas al enemigo, aunque me desahucien de cáncer, aunque el doctor me diga, que me voy a morir, aunque Dios no me sane, yo como quiera, no voy a abandonar mi posición, aunque mi matrimonio, no se arregle, yo no voy a abandonar mi posición, aunque mis hijos no cambien, yo no voy a abandonar mi posición, aunque la finanza no cambie, yo no voy a abandonar mi posición, aunque baje la ley, que baje, yo no voy a abandonar mi posición, eso es lo que Dios, quiere escuchar de ti, porque entonces, en el medio del fuego, Él se va a pasear contigo, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, no te ahogarás, ni te quemarás, porque Él estará contigo, los jóvenes flaquean, y se cansan, pero los que esperan en Jehová, tendrán nueva fuerza, correrán, y no se cansarán, tendrán nueva fuerza, volarán como los águilas, porque yo Jehová, soy el que te dice, oh Gloria, no tema, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te guío de la mano, y con la diestra, mi justicia, siempre te sostendré, condenarás toda lengua, que se levante contra ti, ninguna alma forzada, prosperará contra ti, contra la iglesia, esta es la herencia iglesia, esta es tu herencia, tienes que reclamarla, tienes que creerla a Dios, tienes que creerla a Dios, tienes que creerla a Dios, tienes que, mira dile a tu hermano, créele ya a Dios, Aleluya, Aleluya, y usted me dice a mí, si, me está convenciendo, y porque hay, hay cristianos en la iglesia, que son, como, como ese hombre, que es el único caso, en la Biblia, que Dios tiene que abrirle, tiene que abrirle dos veces los ojos, tratar con él dos veces, Jesús, el tipo lo dio, lo toca y dice, ve, si, si veo, pero lo veo como árboles que caminan, si, que te dijo el doctor, si, que estoy mejorando, pero me dijo que, le dijera a mis hijos, que ya, que mejor pasaron los mejores tiempos, con mis hijos, si, este, mi matrimonio, si, anoche llegó, pero, ya hoy se fue, no quiso venir a la iglesia, cristiano de doble ánimo, se mira en el espejo, y cuando dan la espalda, ya no se acuerda así, ni como son, se los pida hasta que tenga un barrito, y Dios siempre tiene que estar tratando con ellos, que bueno que la misericordia de Dios, y la gracia, verdad, dura para siempre, porque si estuviera uno bajo la ley, yo fuera el primero que ya me hubiese consumido, por ese nombre del Señor, dale un aplauso Señor, por su gracia, y yo he aprendido algo, que los únicos que te pueden hablar del desierto, son los que salen del desierto, los únicos que te pueden hablar de restauración, son los que han sido restaurados, los únicos que te pueden decir, tu matrimonio no se va a romper, es porque su matrimonio fue restaurado, los únicos que te pueden decir, tu puedes salir de la adicción, porque yo era adicto, tu puedes salir de la depresión, porque yo estuve en depresión, tu puedes salir de la cárcel, espiritualmente hablando, físicamente, porque yo estuve ahí, los que salen del desierto, son los únicos que te pueden dar aliento, hay muchas personas en las iglesias, yo espero que en esta, verdad, aquí no hay, yo sé que aquí no hay, pero hay gente en las iglesias que, como que impulsa mucho al otro, oh, hasta cuándo tú vas a dejar ese cigarrillo, hasta cuándo, porque sabe lo que pasa, porque tú nunca has fumado, y te hace fácil, tú decirle al otro que lo deje, pero el que dejó ese vicio, sabe lo que cuesta, el que se metía la jeringuilla por la vena, sabe lo duro que es, romperle ese vicio, es fácil tú decirle a un homosexual, hasta cuándo vas a seguir hablando medio faminado, porque tú no estabas en ese mundo, hay un proceso, que esa persona está en el desierto, bajo la columna de Dios, pasando un proceso, para llegar a tierra canaán, donde Dios lo va a llevar, de la forma entonces que tú quieres, nuestro trabajo es iglesia, esto no estaba en el mensaje, nuestro trabajo simplemente es, hacer sendas derechas, para que el cojo no se salga del camino, y para que sea sanado, ese es el trabajo de la iglesia, y por eso yo te estoy predicando esto, porque yo salí del desierto, si yo te prestara mis zapatos, te los vas a quitar rápido, vas a ver por donde yo pasé, vas a ver que cada charco, de fango me enredé, me ensucié, me revolqué, y como decía la pastora, fui criado en el evangelio, y a mí me encantaban, cuando me acuerdo de pequeño, las historias, siempre estaba pendiente, las historias en la Biblia, me gustaba leer las historias de David, de Sansón, de Jonás, de Daniel, en el foso de los leones, todas esas historias, verdad, que te cuentan en la escuela bíblica, cuando tú eres pequeño, pero un momento en mi vida, mi vida, se le olvida esas historias, y empiezo a delinquir en las calles, se me olvidan los valores, que me enseñó mi padre, mi madre, se me olvidan todas esas historias preciosas, de Jonás en el vientre del pez, y caigo en el vientre de Satanás, por muchos años, por muchos meses, y en esa vida, que llevaba, empiezo a robar, empiezo a delinquir, empiezo a vender drogas, empiezo a traficar, mis manos se llenan de sangre, empiezo a hacer todo, lo que el enemigo quiera hacer, matar, robar y destruir, y eso era mi pan de cada día, metido cada vez en ese mundo, tenía guerra, tenía problemas, mis amigos los empiezan a matar, me tratan de matar, empiezo, en un momento de mi vida, empiezo a perder todo, a mis amistades, empiezo a sentirme solo, ya no confío en nadie, ando todo el tiempo con un rifle AK-47, o ando con una metralleta todo el tiempo, ya el narcotráfico tenía todo, todo lo que yo quería tener, pero andaba sin rumbo, chocando por ahí, como decimos, como una bolita de ping pong, y verdaderamente, llegó un momento en mi vida, que ya estaba hastiado, que ya no me importaba nada, me metía a los bancos, a robarlos en Puerto Rico, le entrábamos a tiro a la policía, le entrábamos a tiro a todo el que se moviera, estaba tan endemoniado, tenía un afán increíble, un deseo de sangre increíble, estaba completamente atado, endemoniado, un joven criado, en la palabra de Dios, pequeño, me acuerdo yo, llevaba el mensaje, muchas veces, en la escuela bíblica, se le olvidó todo eso, pero hay una promesa, que dice que la palabra, nunca retornará a trapa vacía, y que si instruyes al niño, en su camino, aún de viejo, no se apartará, y mientras todo esto sucedía, las noticias, los periódicos, el FBI buscándome, el NIE, la policía de Puerto Rico, y malos enemigos, mi padre y mi madre, no abandonaban su posición, mucha gente le decía, no va a cambiar, mucha gente le decía, lo van a matar, mucha gente le decía, hasta la misma iglesia, porque en la iglesia, hay Zambalaj y Tobía, que te dicen, que lo que tú vas a estar construyendo, va a venir una zorra, y lo va a tumbar, pero hasta el día de hoy, lo único que queda en Jerusalén, son las murallas, que Nehemiah levantó, Benito se nombró el Señor, no hubo zorra, no hubo franja de gasa, no hubo talibán, que ha podido tumbar esa muralla, porque Dios fue el que dio, las herramientas para tumbarla, para levantarla, y en ese momento, en esa vida que yo iba, mis padres seguían ahí, clamándole al Señor, pidiéndole al Señor, había una promesa sobre mi casa, hoy es hora que tú le digas, a quien sea Satanás, a quien sea que no te crea, dile yo no sé si tú me crees, yo no sé si tú no me estás creyendo, pero ni me importa, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová, yo y mi casa, serviremos al Señor, y en ese momento, en que yo estaba en esa vida, solo, sin esperanza, había creado un enredo tan grande en mi vida, que no sabía ni cómo salirme, yo me acuerdo que, el miércoles cuando iba para, el programa de la pastora, Marta, mi sobrinito me dice, tío yo quiero ir contigo, yo le digo, mira avanza vístete que me tengo que ir, y ella me dijo que a la tía tenía que estar allí, avanza, avanza, y llega mi sobrino vestido, y me llega con dos pares de tenis, con una clase de bola, de nudo, que cuando yo lo vi, yo le digo, pero muchacho, como tú hiciste este nudo, me dijo tío, yo no sé, pero sácalo tú, porque yo no puedo, y yo me quedé pensando, y mientras yo le sacaba el nudo, tratando, y con los clientes, tratando de jalar, porque había hecho un nudo a mi hermano, yo no sé ni cómo rayo, él hizo eso, y yo me acuerdo, que mientras yo sacaba ese nudo, el señor me decía, así son ustedes, se enredan, es un revolú increíble, como dice el puertorriqueño, tan increíble, que después yo soy el que tengo que jalarlo, tengo que sacar ese enredo, y qué bueno que el señor dice, venid a mí los que están trabajados y cansados, porque yo les haré descansar, gloria a ese nombre del señor, así cuando tú estás enredado, cuando sientas que no hay oportunidades, cuando sientas que lo tienes perdido, y tu vida es un enredo completo, dile a Jesús, he tratado de desenredarle esto, pero hazlo tú, porque ya no puedo, eso es lo único que está esperando el señor, que tú le digas, hazlo tú, y en ese momento que yo estoy perdido, mi madre toma una decisión, que marca mi vida sin yo saberlo, mi madre le dice al señor, me voy a meter en ayuno, en oración, para que lo metas preso, y tú vas a decir, qué clase madre es esa, pues mira la Biblia dice, que la mujer sabe edifica la casa, malanesia, la destruye, y mi mamá me decía, yo prefiero llevarte comisaría, o comida a la cárcel, que llevarte flores al cementerio, porque Clesiastes dice, que mejor es perro vivo, que león muerto, y mientras en esa vida, yo estaba ahí, mi mamá yo no sé cuántos días, estuvo en ayuno, un amigo mío se convierte al señor, sale de la cárcel convertido, y me empieza a hablar del evangelio, y lo menos que yo sabía, lo menos que yo quería saber, era de Cristo en ese momento, y me empieza a hablar del señor, me empieza a hablar del señor, y ya estaba loco, yo me acuerdo que me dijo, mira ya yo no quiero estar más en el corillo, que si esto, yo me acuerdo que le dije, mira no hay problema, quédate por ahí, pero si te agarro volviendo a hacer algo, ya verá lo que te va a pasar, y yo me acuerdo que él empieza a trabajar conmigo, empieza a trabajar conmigo, hasta que un día me dice, déjame llevar un servicio a tu casa, a casa de tus padres, y estás loco, te van a explotar las panderetas, balazos, y todos esos aleluyas, los van a matar allí en casa, como tú vas a llevar a esa gente para casa, me dice, no, no va a pasar nada, y tanto siguió, que yo le dije, pues está bien, lleva el servicio, cuando estaba bien el servicio, yo estoy en una esquinita, oyéndole al señor, no hay cosas más malas, que oírle al señor, siente uno, literalmente, como la palabra lo describe, como un perro comiendo vómito, y como un puerco en el fango, y yo me acuerdo que, estoy en una esquina, y llega un hermano, y me dice, lo que vas a hacer, no lo hagas, y yo me le quedo mirando, y yo dije, y este, quien le habrá dicho, lo que yo estoy planeando, y me dice, lo que vas a hacer, no lo hagas, yo estaba, en esa semana, estaba planificando, a robar el banco popular, del pueblo de Orocovis, ya teníamos todo, como dice en la calle, todo planchado, sabíanos ya, la hora que lo abrían, la hora que abrían la bóveda, sabíanos todo, y yo me quedé mirando, y yo le digo a ese hombre, quien te dijo, y me dice, señor me lo está diciendo, que te diga, que lo que vas a hacer, no lo hagas, y yo me hago el loco, y no le hago caso, y en esa semana, yo no podía dormir, llevaba mucho tiempo, sin dormir, me metía a Valium, me metía a Sanat, me metía a percocer, y no podía dormir, y yo me acuerdo, que esa noche, siento llamarla, a una mujer, que también Dios la usó, en la trayectoria, en de mi vida, en delincuencia, era una profeta, pero esa profeta, yo la odiaba, yo la odiaba, tanto y tanto, y tanto, y tanto, que yo solamente, lo que quería, a mi gusto, era matarla, y esa mujer, se convirtió, en un Jeremí, en mi vida, siempre que me daba palabra, la palabra que me daba, era que yo era el principado, de la ciudad, que yo estaba rompiendo, que estaba huyendo, de los caminos del Señor, que Dios iba a traer, sobre mí, este juicio, y siempre lo que me decía, era eso, porque, hablando claramente, a nadie le gusta, que le diga eso, a todo el mundo le gusta, que si Dios, te va a restaurar, Dios te va a levantar, Dios te va, pero cuando te dicen, Dios te va a partir, Dios te va a romper, Dios te va a quebrantar, la gente dice, mmm, este está en la carne, Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de esto, Dios es Dios de gracia, y ahí se aprende la Biblia, todos los versículos, de que Dios es bueno, y yo me acuerdo que, la llamo, y cuando la llamo, por ese nombre del Señor, no es ella la que me contesta, es completamente Dios, y me dice, yo soy Jehová tu Dios, que te estoy hablando, en este momento, y me dice, oh hijo mío, fue en octubre de 1996, nunca se me va a olvidar, escuchar la voz de Dios, yo soy tu Dios, has vivido la vida, como un pobre anciano, mis ángeles pelean, día y noche, para que tu alma, no llegue al Señor, mis ángeles, están día y noche, protegiéndote, pero hoy, te doy la última oportunidad, hoy te estoy diciendo, si tu humillas ante mí, y me da de eso, yo te voy a librar, de lo que va a venir, y hoy, para que sepas, que yo soy Dios, que te está hablando, hoy vas a dormir en mis brazos, como un niño recién nacido, llevaba semanas sin dormir, en esa semana, dos veces, me metí un rifle AK-47, así de grandote, en mi boca, para darme un tiro, literalmente, todos mis amigos, estaban muertos, no me quedaba más nada, que simplemente, salí yo solo, a matar a los demás, y en ese momento, yo lloro, empiezo a llorar, 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 pero el enredo, era tan grande, que no sabía, cómo desenredarlo, y lo único, que tenía que decir, lo que yo le dije a ustedes, que ahora ustedes lo saben, Jesús desenredarlo, porque yo no sé, cómo desenredarlo, pero yo no lo sabía, llegó, el día de robo, y de ese día, para adelante, yo estoy un poco, cohibido, ya casi no salgo, ya quería salirme, me quería montar a un avión, me quería escapar, no sabía ni qué hacer, pero como le dije, el enredo que había hecho, no sabía cómo desenredarlo, llega el día de robo, y el día antes, por la noche, me acuerdo yo, que estoy poniéndole las balas, mis rifles, esto yo no lo estoy diciendo, para gloriarme, porque mi pasado, es un pitbull asqueroso, que me persigue, todos los días de mi vida, lo hago simplemente, para que me quede escuchando, aquí en esta iglesia, a través de la emisora, a través del internet, sepa que Dios es real, y que Dios no ha cambiado, ni se mueve, ni es Dios de variaciones, el menos que le gustaría, estar aquí hablando, en mi pasado, es a mí, créeme, pero ese es el precio, que Dios me dijo, como a Pablo, vas a saber, cuánto es padecer, por mi evangelio, y en ese momento, en que yo estoy poniendo, las rifles, mi pala, oro, señor yo te pido, si se quedan serios, lloré esa noche, es más lloraba, casi todas las noches, y yo le hice, señor yo te pido, que mañana ese carro, no prender un Honda Cor, que nosotros habíamos robado, lo teníamos preparado, ya para ir a robar el banco, señor que no prenda ese carro, mis dos, dos de mis amigos, eran santeros, que vínculo precioso, un joven, criado en el evangelio, y dos con dos santeros, y yo me acuerdo que, nos levantamos al otro día, yo me levanto, me pongo mis guantes, me pongo mi ropa, me afeito, y salgo, y cuando voy a prender el carro, yo siempre que guiaba, para los robos, porque yo era buen chofer, prendo el carro, y la batería hace clic, 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 y no prende, cuando el carro no prende, yo le digo a aquellos dos, que son santeros, que se que creen en la superstición, le digo, esto es mala suerte, me vino, me vino todo a la mente, no hagas, lo que estás planeando hacer, y aquellos dos me dicen, si es verdad, yo le digo, yo por Orocovi, yo no voy a ir nada, a mí en Orocovi, no se me perdió nada, y yo tengo dinero, yo no necesito robar otro banco más, pero aquel, uno de los amigos míos, dice, nah, esa es la batería, yo se la quito al carro, y le pongo la batería al carro mío, y el chico, no, eso es mala suerte, ya cuando tenía convencidos, los otros dos, sale, y me dice, hombre, no, tú lo que tienes es miedo, y ese es ponerte una batería de 500 voltios, y yo le dije, miedo, miedo, que yo tengo que miedo, si hace semanas que yo te estoy viendo, que tú estás como que medio frío, cada vez que te invitamos, cada vez que vamos a hacer algo, tú siempre estás buscando una excusa, y yo le dije a él, yo espero que cuando los guardias lleguen allí, estés a los míos, para que tú veas lo que es verdaderamente, si yo tengo miedo, yo era uno de los primeros que entraba, y el último que siempre salía, y le dije, ok, está bien, nos fuimos por ahí para arriba, saqué mi falso machismo, y por el camino, y yo orando, señor, que cuando lleguemos, estén los guardias allí, señor, que cuando llegue, está la policía allí, aunque eso, verdaderamente, yo sé que los que estaban conmigo, y conmigo, eso no nos intimidaba mucho, porque si estaban allí, nosotros, como quiera, íbamos a entrar, y entramos, cuando llegamos al banco, pues no estaba la policía, entramos, robamos el banco, cuando salimos, entonces sí llegaron, porque es que eso, es lo que el enemigo, no le dice a los jóvenes, el enemigo no le dice, ve, ve y roba allí, o hazle esto, pero en la esquina está la policía, tampoco te dice, si te voy a dar un merced, te voy a dar un viandolio, te voy a dar toda la forma, la fortuna, pero tengo un ataúd acicalado, negro para ti, eso no se lo dice, porque déjame decirte algo, el diablo no se inventó las cárceles, las cárceles se las inventó Dios, para darle una nueva oportunidad al hombre, los hospitales Dios fue el que se lo inventó, no fue el diablo, el diablo no quiere llevar a la gente al hospital, los quiere llevar al infierno, porque mientras estás en el hospital, mientras estás en la cárcel, mientras estás con vida, todavía hay esperanza, para que tú recibas al Señor, y para ir adelantando, mi testimonio es muy largo, nos entramos a tiro con la policía, a tiro, a tiro limpio con la policía, bueno el bolsero decía, lluvia de plomo, el que le quitó la batería al carro, el que me dijo que yo tenía miedo, en el acto recibe un impacto de bala en la cara, y lo mata en el acto, a mí me hieren en ambas piernas, y soy el que voy manejando, salimos a las nueve y media de la mañana, y era a las once, y todavía estábamos a tiro con la policía, con el helicóptero de la policía, con todo el sueldo de la policía, y yo todavía manejando, mareado, de tanta sangre que yo había botado, y yo me mareaba dentro del carro, y un momento pierdo el control y choco, y en ese momento cuando yo choco, la policía le entra balazo al carro, le entra balazo al carro, sacamos los disparos, empiezo a correr, brinco unos alambres de púa, y esos alambres de púa, era un precipicio casi como de 30, 40 pies, y primera vez que me pensé, que no iba a llegar nunca a llegar Superman, y llegué a ser Superman, me quedé volando en el aire, y yo solamente miraba para abajo, y veía unas bambúas que estaban abajo, caí, las bambúas son altas, desde arriba seguí golpeando, hasta que caí hasta abajo, como a las once, yo no sé cómo llegaron los perros de la policía, y me encontraron ahí, porque yo estaba todo mareado, me llevan, me montan en el helicóptero de la policía, me llevan a Manatí, cuando llego a Manatí, están los federales esperándome, y me dicen, Luis, me dice, ya se acabó todo, a cada puerco le llega la Navidad, nos tenías locos, nos tenías aborrecidos, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Toledo, ellos hacían, en las noticias, hacían conferencias de prensa, y decían, no hagan nada con esta gente, esta gente usa crack, y verdaderamente en mi vida, gracias a Dios, nunca usé esa droga, esta gente no lo van a pensar, me acuerdo que su presidente de la policía decía, dejen el dinero, tranquilo, nosotros nos vamos a encargar, habíamos sembrado el terror en Puerto Rico, en el 1996, y yo me acuerdo, que cuando ellos me dicen eso, yo dije, sí, es verdad, yo nunca voy a salir de la cárcel federal, me llevan a la cárcel federal, después del centro médico, me llevan a la cárcel federal, me dicen, los custodios, me dicen, ese va a ser tu cuartito ahí, ese calabozo ahí, ahí te vas a bañar, ahí te vas a limpiar, ahí vas a hacer todo, me acuerdo que estaba el toilet, estaba la ducha, todo ahí, y yo decía, wow, ahora sí que la voy a empezar, y otra cosa, no me podía levantar, tenía la bala, me había pasado las dos piernas, y en ese momento que yo estoy ahí, llega la noche, y me acordé del Dios de mis padres, me acordé del Dios que sacó a Jonás del vientre, del vientre del pez, y me acuerdo que le dije, Señor, yo sé que yo no merezco tu perdón, yo sé que yo merezco morir aquí, pero Señor, todo el mundo me dice que tú me amas, pero si tú me amas verdaderamente, Dios, yo lo único que te pido a ti, yo me acuerdo que en mi ignorancia, si saber que estaba hablando con el Rey de Reyes, y el Señor de señores, retea al ser más poderoso, que destruye los imperios, o Gloria, que saca a los jueces, por eso que le digo a ustedes, no se preocupen por la ley, ¿qué pasa? Si Dios tumbó a Babilonia, tumbó a Grecia, tumbó a los romanos, ¿qué va a hacer con una simple ley? O Gloria, ese nombre, si usted está más, aquí hay gente más asustada, por esa ley, que es lo que Dios puede hacer. Y me acuerdo que en mi ignorancia, le dije a Dios, si tú tienes los pantalones en tu sitio, dime que me amas. Y en ese momento, mi cuarto era de madrugada, se pone de día, y Dios me dice, te amo, te amo, te amo, tanto y tanto, que tú no sabes cuánto yo te amo. Tal vez mucha gente aquí dice, mucha gente tal vez aquí, ni me daría a entrar a su casa, pero gracias a Dios, Dios me va a dejar entrar a Nueva Jerusalén, con Calle de Oro y Mar de Cristal. Y mientras yo estoy llorando y llorando, y pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole perdón al Señor, algo pasa en mi vida, y puedo decir como Pablo, yo no sé si en el cuerpo, yo no sé si en una visión, me fui de la cárcel federal, y voy a una velocidad increíble, y mientras voy a esa velocidad increíble, aterrizo en un lago, y cuando estoy en ese lago, me estoy en la misma orilla, y cuando miro la orilla, miro al frente, hay miles de cocodrilos, pero miles y miles y miles, y todos me estaban mirando fijamente, y acuérdame, acuérdame que Dios me dice, crúzalo, y yo le dije, cruzalo tú, tú estás loco, ¿cómo lo voy a cruzar? Te hay uno de cocodrilos, y el Señor me dice, no temas, todos ellos se someten a mí, y yo le dije, a mí me importa si someten a ti, yo era bien cerrero, ¿qué me importa si someten a ti? Yo no voy a cruzar, y escucho la voz de Dios que me dice, estás quieto, y reconoce que yo soy Dios, hay alguien en esta casa, que Dios le está diciendo directamente, estate quieto ya, y reconoce que yo soy Dios, aleluya, y yo empiezo a cruzar ese lago, y estaba bien asustado, bien asustado, y siempre Dios me decía, estate quieto, y reconoce que yo soy Dios, llego al otro lado de la orilla, y cuando llego al otro lado de la orilla, hay una velja bien grande, y yo veo que hay un cocodrilo, como de grande, de un dinosaurio, bien grande, bien grande, y esa velja era como, no sé, 40 o 50 pies de alto, y Dios me dice, brinca la velja, y yo le dije, estás loco, ese sí me va a comer, y el Señor me dijo, Él también se somete a mí, y yo me acuerdo que le dije, Señor, pero es que es demasiado de grande, y Él me dice, estate quieto, y reconoce que yo soy Dios, y me dice, todos esos cocodrilos, eran tus enemigos, y yo le tapé la boca, gloria a ese nombre del Señor, cuando los enemigos se levantan, contra ti, como río, el Espíritu de Dios, plantará bandera de victoria, gloria a ese nombre del Señor, si no me crees, cuando subo al cielo, pregúntale a Daniel, qué pasó con los leones, mi esposa dice, gloria a ese nombre del Señor, que esa noche, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, eran peluches, para que Dios los puso ahí, para que el piso no los molestara, y se acostó encima de los leones, como almohada, y yo lo creo, brinco la vela, cuando brinco la vela, el cocodrilo se abalanza sobre mí, empiezo a correr, empiezo a correr, empiezo a correr, yo le decía a la pastora Marta, en el programa, yo dejé a Jesús botado, yo corrí, 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 y llego a una loma, y cuando llego a esa loma, me paro, y empiezo, empiezo a respirar, y cuando empiezo a respirar, empiezo a mirar lápidas, y cuando empiezo a mirar las lápidas, empiezo a leer los nombres, y en los nombres, estaban los nombres de mis amigos, y en mi pueblo, en Corozal, hay dos cementerios, hay uno en el pueblo, y hay uno en el campo, y mientras yo leía las lápidas, yo decía, pero qué es esto, porque ellos están enterrados aquí, si los enterramos, en el cementerio, y mientras yo estoy, leyendo los nombres de cada uno, empiezo a escuchar, una música de lejos, una música de lejos, y entre más se acercaba, empecé a escuchar, que era una música, de Héctor Lavos, no me pregunte, por qué era Héctor Lavos, pero era Héctor Lavos, una vez, un hermano de ti, en Massachusetts, me preguntó, hermano, yo lo que no entiendo es, si es una revelación de Dios, porque tú escuchaste a Héctor Lavos, yo le dije, yo le dije, mira, me hubiese encantado de escuchar, a Samuel Hernández, levanto mis manos, pero escuché a Héctor Lavos, gente que son discordiosos, siempre están buscando discordia, con lo que tú predicas, tienes que estar, uno está predicando, ahí al filo, porque si no, ellos te están cruzando, tengo doctorado en teología, tengo maestría en teología, fui al instituto, qué sé yo de acá, mira, el instituto mío, fue la cárcel federal, directamente de Dios, y mientras estoy ahí, escuchando esa música de toda la voz, veo el entierro que está entrando, veo las limusinas, escucho los disparos, y sigo escuchando la música de toda la voz, que no te voy a decir cuál es, porque sé que vais a la YouTube a buscarla, el entierro se para, y de una de las limusinas veo algo, veo que mi mamá se baja de la limusina, cuando mi mamá se baja de la limusina, yo le digo Jesús, ¿qué hace mi madre ahí? y el Señor me dice, vea y escucha, cuando yo estoy bajando, hacia la loma, empiezo a escuchar a mi mamá, Dios mío, Dios mío, si yo te pedí que lo cuidaras, Dios, lloré por él, yo lloré por él, Dios mío, yo te lo entregué en tus manos, Dios mío, yo literalmente agarraba a mi mamá por los hombros, y le decía, ¿qué te pasa? estás loco si estoy al frente de ti, ¿quién te dijo que yo estoy muerto? y mientras en ese momento, yo iba donde mi padre, donde mis hermanas, donde toda mi familia, nadie me veía, yo vi cómo bajaban el ataúd, lo ponían, yo vi al pastor, a rebelendo Elías Cotto, en ese momento, dando ese pequeño sermón, ahí, y estaba hablando de mí, yo decía, pero esta gente se volvieron locos, ¿qué le pasa a esta gente? ¿cómo me están enterrando? si hace rato estaba en la cárcel federal, y subo arriba, y cuando subo arriba, le pregunto al Señor, Señor, así como estoy subiendo, pero más corriendo, ¿qué es ese revolú? me sacaste de la cárcel federal, y ahora me están enterrando, ¿qué es eso? y el Señor me dijo, con el mismo amor, que me había dicho, te amo, me dijo, ese eras tú, y de ahí yo te saqué, por amor a ese padre, y a esa madre, que no abandonaron su posición, que no doblaron su rodilla, ante Baal, que nunca, gloria a ese nombre del Señor, se contaminaron con los lingotes, de oro, ni con los ciclos de plata, ni tocaron el manto babilónico, porque padre, que me estás escuchando, si eres un alcahuete de tus hijos, y le escondes las pistolas, y le escondes los acuerdos, saquitos debajo, no, que el nene mío, bueno, si tú no lo educas, te lo van a educar, en la cárcel federal, oíste, y es mejor que te lo educas, en la cárcel federal, a que tengas que llevarle flores, cementerios, y yo me acuerdo, que el Señor me da palabra, y me dice, te voy a sacar de Egipto, y te voy a llevar a la tierra, voy a hacer grandes cosas contigo, te voy a poner un mensaje nuevo, en tus labios, te voy a una revelación, te vas a llevar un mensaje, porque estoy buscando gente, que no vendan la palabra, estoy cansado, de los mercaderes del templo, los que entran, y venden la palabra, cobran ofrendas, por predicar, oíste nombre del Señor, solamente quieren hoteles, cinco estrellas, quieren iglesias grandes, no quieren ir a la iglesia chiquita, no quieren ir al caserío, no quieren ir donde, donde el que está perdido, no quieren ir al hospital, no quieren ir a la cárcel, oíste nombre del Señor, ustedes me van a apedrear, yo no vine a hablarles, cuando regreso a mi habitación, empiezo a leer la palabra, en ese tiempo, empiezo a leer la palabra, a leer la palabra, yo tenía al capellán, de la cárcel federal, lo tenía loco, que era un americano, Van Gardner, se llamaba él, y hablaba poco español, y cada vez que yo lo mandaba a buscar, le preguntaba, ¿qué es eso de la circuncisión? ¿qué es eso del bautismo, Espíritu Santo? Y le seguía preguntando tantas cosas, y me tenía que explicar, ya los oficiales me decían, en la cárcel federal, en el calabozo, hay un botoncito, que tú lo tocas, y cuando tú tocas ese botoncito, empieza, pa, 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 eso quiere decir, que alguien se está cortando las venas, alguien se está cortando, o es una emergencia, y los oficiales me decían, Nevarez, te he dicho que eso no es para el capellán, que eso es, cuando te vayas a matar, entonces tócalo, y yo siempre he tocado ese botón para eso, me acuerdo que, después de varios meses, casi un año, estar en calabozo, me bajan para la población, y la cárcel federal estaba nuevecita, pastora, la entrenadita, llego a esa unidad, que era la unidad donde tenían, a todos los casos graves, me empiezo a congregar con un hermano, que hoy en día todavía es pastor, para la gloria de un señor, David Díaz, en Trujillo Alto, empiezo a buscarle al señor, empiezo a buscarle al señor, empiezo a buscarle al señor, me encuentro con muchos de mis enemigos, Dios los hace estar en paz con ellos, porque cuando los pasos del hombre, son agradables ante Dios, aún su enemigo hace estar en paz con ellos, y me acuerdo que un día llega el pastor, y me dice, Luis, ¿viste las noticias al mediodía? Y yo le dije, no, yo no he visto las noticias, estaba aquí en el cuarto orando, y se le me dice, tengo que hablar contigo, y yo le dije, pues dime, me dice, hoy se reunieron, los fiscales federales, y toda la administración federal, y han pedido la pena y muerte para ti, y yo le dije, ¿qué pena y muerte? ¿de qué tú hablas? Sí, han pedido la pena y muerte, fui el caso número cuatro, de la historia de Puerto Rico, en que el gobierno federal, pide la pena y muerte, y yo me acuerdo que, en ese momento, le dije a Dios, me libraste de todos mis enemigos, me libraste de un robo, que por poco me mata, y ahora tú vas a dejar, que los federales me chicharren, una silla eléctrica, te volviste loco, o qué fue lo que está pasando aquí, y yo me acuerdo que mi pastor, me dijo, Luis, cae tranquilo, no abandones tu posición, dile a tu hermano, no abandones tu posición, me dijo, el Salmo 102, versículo 19, dice que Jehová, se inclinó a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar los sentenciados a muerte, para que publiquen el nombre de Jehová, en Sion, cuando yo leí ese, ese versículo, gloria a Dios, eso fue una luz, en medio del desierto, eso fue una luz, en medio del, de un túnel oscuro, y yo le dije al Señor, yo no escribí eso, ni sé quién escribió, si lo escribió David, o quién lo escribió, pero tú lo vas a tener que cumplir, te guste o no, porque yo me voy a aferrar a eso, y yo me aferré a esa palabra, me aferré a esa palabra, me aferré a esa palabra, y cinco meses después, llegó mi abogado, y me dice, Luis, te tengo buenas noticias, y yo le dije, ¿qué pasó? no quieren ver el caso, más de pena y muerte, y yo me acuerdo que dijo, gloria a Dios Señor, gracias Señor, pero te han, te han hecho un acuerdo, y me dice, y está bien bueno, Luis, es lo único que puedes hacer, y yo le dije, pues tira para adelante, dime qué, me dijo, ¿quieres que te vas a ocupar, por 240 años? y yo le dije, lo miré y le dije, bueno, si tú haces 100, yo voy a hacer los otros 140 años, y le dije, ¿qué gracias a acuerdo es eso? para eso que me maten, pero en ese momento, pasa un versículo bíblico, a la mente, mejor es perro vivo, que león muerto, y yo le digo a mi abogado, bueno pues, déjame firmarlo, entonces, ¿qué voy a hacer? yo le dije, y me acuerdo que le dije a Dios, te vas a tener que inclinar, bien inclinado, porque yo no sé, cómo tú me vas a sacar de aquí, firmé los 240 años, dos meses después, me llevan a la cárcel, pero me acusan, en ese momento, estoy firmando, por roba banco con muerte, carjacking con muerte, armas de fuego, secuestro, tres meses después, me llevan a la cárcel federal, y me acuerdo que mi juega, era el juez Salvador Casella, y me dice, yo me digo, pero si Casella no ha puesto, un día de sentencia, ¿para qué me van a llevar a la de eso? pues ahora me llevan, donde un magistrado federal, que era Aida, se olvida el apellido de ella, y cuando llego a donde ella, me leen un nuevo caso, de 600 kilos de cocaína, yo me acuerdo que le dije a mi abogado, pero estos tipos, se creen que yo soy primo de Matusalén, que puedo durar 900 años, algo así por el estilo, si ya con 240, ¿para qué me van a seguir dando más años? dice, Luis, ahora quieren 30 años más, yo dije, son 270, me revoca una probatoria, en esta tarde, 10 años, me la dan consecutiva, se termino con 280 años, me acuerdo que yo le digo al señor, pero señor, que es lo que tú quieres, brother, yo lo único que estoy viendo, es que cada vez que yo oro, son más años lo que viene, vamos a dejar de orar, no te voy a orar más nada, porque si cada vez que te digo que me saques, lo que me lleves para la corte, a someterme a más casos, me acuerdo que el señor, esa noche me dice, Luis, cuando me entregues tu pavo real, yo te voy a sacar de la cárcel, y yo oraba, bien loco, de verdad, yo oraba bien loco, yo oraba como si Dios fuera del corillo, y yo le dije, que pavo real, que te pasa a ti, yo estoy en la cárcel federal, te he vuelto loco, te he vuelto a dormir, esto es un zoológico, esto es una cárcel, y yo me acuerdo que me acosté enojado, esa noche, y al otro día llega el capellán de la cárcel, y el capellán de la cárcel, dice, y hoy vamos a hablar del pavo real, y yo le dije, y este también, le digo con el pavo real también, y empieza a hablar del pavo real, que el pavo real es animal más orgulloso, empieza a hablar que cada color de su pluma, que significa, y yo me estoy empezando a identificar, y el señor, empieza, y señor, pues si eso es lo que tú quieres, te entrego el pavo, el gallo, la gallina, lo que tú quieras, yo lo que quiero es salir de aquí de la cárcel, no hay problema, y mientras estoy en ese transcurso, verdad, me llama la atención, que el capellán vino con un cubo, con una toalla, y con un jabón, y yo dije, que se iba a inventar el viejo este, ahora también con el cubo ese, y al final, que yo estoy ahí, bueno, que bueno Dios, yo te voy a entregar el pavo real, si eso es todo lo que tú quieres de mí, está bien, yo lo entrego, no hay problema, yo entrego mi orgullo, yo era un hombre bien orgulloso, y el capellán dice, y en un acto de humildad, nos vamos a lavar los pies, cuando yo miro al lado, al que está al lado mío, mi hermano, y le veo el hongo en los pies, yo le dije, sí, se los vas a lavar tú papá, si tú crees que ella no va a lavar los pies a este tipo, ni loco, y en ese momento, yo soy el pastor de la iglesia, y estoy buscando la oportunidad, como largarme de la capilla, pero si me largo, todos los hermanos, dice Dios, se fue el pastor, no quiso lavar los pies al tipo, y me acuerdo que estoy en ese momento, y estoy peleando, y dice con el señor, yo no voy a lavar los pies a este tipo, mejor me pudro en la cárcel federal, pero no voy a los pies a este tipo, y mientras estoy peleando ahí, el cubito se sigue acercando, y cuando se acercan de mí, llegan de mí, yo miro el cubo, le miro los pies al tipo, y simplemente dice, bueno señor, si tú lo hiciste, que eres más grande que yo, porque yo no lo voy a hacer, yo empecé a lavar los pies a este hombre, con un asco increíble, y empiezo a llorar encima de él, puedo identificarme con la mujer, cuando rompe el pote, encima de los pies de Jesús, empiezo a llorar, empiezo a llorar, empiezo a llorar, porque en la cárcel, pastor, no se lavan los pies como en la iglesia, bueno, ya ni se lavan, pero en la iglesia que yo he visto, lo echan con una botellita, agua, y agarran una, como una toallita chiquita, y parece que le están dando betún, y los pies lo hacen así, en la cárcel estás en Periquiú, te limpian los pies de verdad, y yo empecé a lavar los pies a este hombre, y después me lo tenía que lavar a mí, cuando él me empieza a lavar a mí, los pies a mí, literalmente, yo empiezo a sentir un fuego por los pies míos, y yo empiezo a correr por toda la capilla, y yo me acuerdo que yo en la capilla, la silla hacía los pies para apagar el fuego, y yo gritaba, me estoy quemando, 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 y el capellán me miraba, y todo el mundo me miraba, y yo lloraba, y yo lloraba, eso fue como al mediodía, todavía era la una de la mañana, y yo todavía estaba llorando en el cuarto, yo sé que aquí hay alguien que ha llorado como yo, cuando ya llora, y ya no te quedan lágrimas, y te queda, así estaba yo llorando, todas las mañanas, las tres de la mañana, y yo estaba llorando, y ahí yo sentí, gloria a ese nombre yo, que ya no vivía yo, vivía Cristo en mí, gloria a ese nombre del Señor, y yo me acuerdo que le dije al Señor, pues ya entregué ya todo Señor, eso es lo que tú querías Señor, hacerme humilde, al humilde Dios le escuchaba al altivo, él no le escucha ni en sueños, ni en nada, por eso que Saúl nunca pudo, nunca pudo tener confirmación del Señor, su altivez, cuando la gente dice que David era conforme al corazón de Dios, no era que era un adúltero, era que cada vez que él fallaba, él se humillaba ante Dios, en ningún momento la Biblia estipula que Saúl pidió perdón, siempre buscaba una excusa, tuve temor al pueblo y sacrifique, tuve temor, el pueblo quiso las mejores vacas, me lo traí, tú no llegabas, hice sacrificio, siempre metió David en cambio y decía, no quites de mí tu santo espíritu Señor, quítame el reino, quítame mis hijos, quítame el ministerio, quítame todo lo que tú quieras, pero no quites de mí tu santo espíritu, en otras palabras, David le estaba diciendo a Dios, el humilde es el que es Dios, exalta y lo pone en honor, yo me acuerdo que el Señor me dijo, no, todavía te quedas una cosa más, y yo le dije, porque más que tú quieres, el Señor me dijo, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre, y yo le dije, ni piense que me voy a sentar con los federales a hablar, uno ve que ya me dieron 280 años, y le digo, termino con mil, y el Señor me dijo, bueno, tiene dos opciones, tú eres que estar preso, yo no soy que estoy preso, vas a salir como yo quiero, o no vas a salir, y yo me acuerdo, que no me gustaba Gálatas, cuando dice, o busco el favor de los hombres, o busco el favor de Dios, si buscar el favor de los hombres, todavía no fuera siervo de Cristo, yo chocaba ahí, y decía, ¿por qué Pablo escribió eso? lo debe sacar de ahí, porque yo quería que en la cárcel, los presos dijeran, si este, él es cristiano, pero es un hombre, y yo tenía ese falso machismo, diabólico, siendo cristiano, entre comillas, me acuerdo que, mira, mira, mira si el machismo, era tan, tan, tan increíble, que yo, Dios me llamó a ser pastor, en esa unidad, y yo siempre, el servicio era a las seis de la tarde, la iglesia se llamaba, según de Corintios 5 y 17, si de modo está alguno en Cristo, no hay criatura, las cosas viejas pasaron, aquí te vas a echar nueva, yo salía con mi Biblia, mi mamá me había regalado una Thompson, esa era la Thompson, esa grandota, por eso me compré esto, de tanto cargarla, me dobló la espina dorsal, y yo me acuerdo que, yo salía culto, preso, culto, preso, y había un gordito trullo alto, un gordito trullo alto, que se iba detrás de mí, pulpo, calamares, langosta, carrucho, eso era todos los días, todos los días me la tenía montada, y yo, bueno señor, este gordito me la tiene bien montada, tú vas a bregar con él, o voy a bregar yo con este gordito, y en ese transcurso que estaba yo ahí, un día, abandoné mi posición completamente, y el gordito venía detrás de mí, pulpo, calamar, langosta, y agarrao la Thompson, le metí un tonsazo, en la misma cara, cayó al piso, cuando cayó al piso, le dije, ahora te voy a Papiñón, y te compré un vasito de pulpo allí, ese era el machismo falso que yo tenía, porque yo decía, si dejo que este me la monte, me la van a montar todos en la cárcel, pero ese fue el protocolo que Jesús nos enseñó a nosotros, no, completamente fuera del panorama bíblico, donde el Señor me dice, conocerás la verdad, y la verdad te la libre, y el Señor, no, no, no puedo hacerlo Señor, pues te vas a tener que quedar aquí, eres como ese joven rico, piensa que porque lo hiciste todo, lo hiciste todo, nosotros no somos nada ante Dios, déjame decirte algo, para que te quite el guille en esta mañana, tú sin Dios eres nada, y Dios sin ti sigue siendo Dios, aleluya, te lo repito otra vez, tú sin Dios eres nada, y Dios sin ti sigue siendo Dios, aleluya, cuando por fin, le digo al Señor, pues confirmamelo, salgo de mi cuarto acabando de orar, cuando salgo de orar de mi cuarto, salió un preso, un preso, nosotros hicieron un ciego, él era, era narcotraficante de, de Madera Pérez, y estaba apagado, tenía casi como 35 años, ferales, y yo salgo, abro la puerta, acabo de orar, confírmame esto, yo lo voy a hacer, ciego se para, y me para, no va a la iglesia, ya estaba cansado de invitar a la iglesia, yo soy ateo brother, olvídate de eso, 35 años, olvídate de eso, pero se mire, me dice, hey Luis, te voy a decir algo, yo le dije, que paso, y me dijo, yo no se lo que tu vas a hacer brother, pero yo no, yo siendo tú, no me quedo con esos 280 años, a ti todo el mundo, verdad, en la calle le hice chotear, a ti todo el mundo te esta choteando, a ti todo el mundo se esta limpiando contigo, y tu sigues ahí, tu tienes una hermosa familia, y se fue, y yo dije, mira la mule balaán hablándome, y ahí entendí, que verdaderamente, que más confirmación le voy a pedir, a Dios se acababa de orar, él no sabía nada de oración, cuando me decido decir la verdad, todos los testigos que tenía en contra mía, todos les rompieron sus acuerdos, todos habían mentido, todos, pero como yo era un cristiano, que quería todavía la vanagloria, asquerosa del diablo, pues todo el mundo iba a la corte, él me mandó, él me mandó, él me mandó, yo veía que ellos salían con 5, con 10 años, y decía, pero y por qué yo tantos años, pues yo sabía que los casos míos, eran bien graves, pero eran que todos ellos, se estaban limpiando conmigo, como decimos, en el bajo mundo, cuando una persona pues, a espalda le está diciendo, otras cosas, sobre uno, conté toda mi verdad, conté toda mi vida, esclarecí todo, robo, todo, sinato, todo, todo, dije toda mi vida, no oculté nada, en el momento no entendía, por qué yo estaba haciendo eso, pero si no hubiese sido preso, y no estuviera aquí, contando mi testimonio, porque, el mismo juez que hace ya me dijo, si yo sé que tú me estás diciendo la verdad, nadie te va a acusar, por lo que tú me digas, por lo que tú estás diciendo, le dije todo, cuando vea sentencia, para una rebaja de sentencia, me acuerdo que los fiscales federales, dijeron, no, él es un criminal, él ha hecho tantas cosas, que se quede con 50 años federales, y 50 años federales, es una perpetua, y yo tenía 21 años, cuando yo sé que era 50 años, ya yo iba a estar con 70 y pico años, que iba a ser yo, me acuerdo que Dios, tocó el corazón de ese juez, y yo no, yo no puedo hacerle eso, me dio 10 años, de sentencia, me dijo, te voy a dar 10 años de probatoria, y si tú rompes esa probatoria, yo te voy a meter a la cárcel, y nunca más te vas a acordar de mí, me acuerdo que, salgo de la cárcel, hice 7 años, 11 meses, 17 días, salí de la cárcel, el juez me dice, no te quiero en Puerto Rico, te vas de Puerto Rico, me voy para Nueva York, no me gusta Nueva York, es el mismo ambiente, de delincuencia, que hay acá, hasta peor, me voy, mi tía, me dice, vente para Virginia, me voy para Virginia, cuando yo a Virginia, veo, que es muy distinto, es más campo, yo puedo, me gusta, me quedo, mi tía muere a los par, a los par de meses de cáncer, y el primer obstáculo que tengo, es la probatoria, me ponen la jefa de probatoria, y me dice, yo no te quiero en Virginia, tú eres un criminal, yo no sé, como a ti te soltaron, yo no entiendo, cómo se fue, se volvió loco, y te soltó, y me pasó otro, ella me insultaba, pero me pasó un versículo bíblico, a un necio, cuando calla, se le cuenta por sabio, y yo me quedaba callado, y esta mujer literalmente, llegaba de madrugada a mi casa, con los aguaciles federales, con los marshals, a sacar la orina, a ver si yo estaba, había dado positivo, si había usado droga, y yo estaba pidiéndole al Señor, simplemente en ese momento, de mi casa, me acuerdo que me empiezo a conigrar, en una iglesia asambleada de Dios, allá, que fue la más cerca que estaba de mi casa, porque allá no hay discípulos de Cristo, y empiezo a asamblear de Dios, estoy ahí, y en ese momento, está pasando en mi vida, yo salgo solo, y después de ocho años, hermano, yo me iba a un mapa, y le quería dar un beso, y empiezo a pedirle a Dios, una mujer, Dios mío, ayúdame Señor, Dios me la trae, empiezo a tener una relación con ella, empiezo a conocerla, nos hacemos novios, pero a todo esto, la comprometo, pero a todo esto, que está comprometido, hasta la fecha de la boda, todavía yo no le he soltado, la bomba nuclear del testimonio mío, y cuando yo le suelto a esta mujer, esta bomba, esta mujer me va a meter el anillo en la boca, y me va a decir, lárgate de mi casa, y Señor, Dios mío, yo mejor me voy a callar eso, y tal vez en el día de que estamos viejitos, y nos muramos, ahí yo le digo, mira mija, esta es la primera portada del nuevo día, mírala, pero, voy a la iglesia de ella, los sábados, yo iba a la iglesia de ella por la noche, y los domingos, ella venía a la mía, y yo me acuerdo que el pastor le está predicando, una palabra ahí, yo me sentaba siempre, me gusta sentarme siempre en las primeras filas, y el pastor le está hablando, y empieza a contar una historia, que había un joven, que le dieron 240 años, que Dios lo sacó de la cárcel, empieza a decir eso, y el tipo viene y dice, ese eres tú, y yo, yo no, estás loco papá, yo no sé ni quién tú estás hablando, pero, ella está a la mía, está gloria a Dios, yo dije, bueno pues si dijo gloria a Dios, está bien verdad, cuando salimos al parking, yo entendí que ese era el momento, porque el pastor no estaba hablando a mí, estaba hablando de otro, pues, yo entendí que Dios me había dado ese momento, para que la hablara, yo me acuerdo que cuando estábamos ahí, el Señor, yo le digo a ella, mira, ese que estaba hablando, tu pastor era yo, no, ese no era tú, y mi pastor ni te conoce, sí, pero era yo, bueno, no era yo, pero sí, estaba hablando algo así, en mi vida, y esto es lo que te quiero decir, y yo siempre le pido al Señor, Señor, yo le pido que si aunque sea él, tenga que hicírselo, que no me pregunte si alguna vez en mi vida maté, oye, y fue la primera pregunta que me hizo, me dijo, Luis, tú mataste, yo le dije, mira, te voy a decir algo, yo hice todos los pecados, menos homosexual, así, dejémoslos ahí, y ahí se quedó, y ya me dice, me quedé un rato callado, y yo dije, ya no hay más oportunidad, a volver a orar, volver a orar, volver a orar, volver a orar, porque me pasó algo que nunca me había pasado, cuando yo empiezo a enamorarla, yo empiezo a usar labia del mundo, y Dios me dice, no, tú no vas a volver a enamorarla así, tú vas a enamorarla a mi manera, no había besitos, no había toque de mano, no había nada, y yo, pero Dios mío, te convirtió en Hitler, ¿qué te pasa? Y el Señor, no, 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 así, así que tuve que pasar, todo ese noviazgo, como hice por ahí a seca, ni un besito, ni nada, porque un besito te lleva a otra cosa, y otra cosa termina en pecado, y yo me acuerdo que, cuando ella me dice eso, yo le digo, pues, aquí entiendo que Dios, me está diciendo que tú vas a ser mi esposa, y me dice, Luis, tú me comprometes, estamos comprometidos, pero Dios me tiene que confirmar todavía, que tú vas a ser mi esposa, y yo, y en ese momento, yo le dije, bueno, pues yo le pido a Dios, una mujer como Esther, y ella me dice, pues mira que lindo es Dios, porque yo le pido a Dios, hacer como una mujer como Esther, mi hija de tres años, se llama Esther, porque Dios así fue que confirmó nuestro matrimonio, esas son las cosas que el Señor hace, nos casamos, tenemos 11 años de casado, tenemos tres hijos, Yaciel que es el mayor, Esther que es la segunda, y David que yo le digo Chiripa, porque vino de Chiripa, que tiene dos añitos, Dios me dio esa familia, sin yo merecerla completamente, me dio mi casa, una casa que aún en narcotráfico, nunca la pude tener, solamente le costó 500 dólares, si yo te puedo decir, vamos a hacer una vigilia hermano, yo tengo que ir a la iglesia de Dani a predicar, si no Dani me va a matar, que pasó con la probatoria, después de cuatro años, nueve meses, la probatoria me la quitó ella misma, me dijo, a mí me enseñaron en la universidad, que criminal siempre es criminal, pero tú me callaste mi boca, y yo le dije, no fui yo, fue los frutos de arrepentimiento, hablar lengua es lindo, danzar en la iglesia es lindo, caer el pato arriba es lindo, estudiar, tener maestría, tener doctorado, en teología, lo que tú quieras, pero si tú no tienes frutos de arrepentimiento, déjame decirte, estás en nada, y yo le di frutos de arrepentimiento a esta mujer, hoy en día para cortar, voy los jueves a la cárcel federal, de Virginia, a llevar estudios bíblicos y servicios, ¿sabes por qué? agárrate, agárrate para que no te caiga, mi récord está limpio, aleluya, porque con lo único que Dios ensució las manos, fue con nosotros cuando nos hizo del polvo, cuando tú no abandonas tu posición, no importando la circunstancia, no importando la situación, no importando que no veas nada, Dios ahí que se gusta glorificar, yo le digo, Dios es un guiyú, Dios se guía donde nadie se puede guiar, aleluya, y si no me crees, yo te voy a presentar una foto, si me la pueden pasar, en donde todo lo que yo estoy diciendo, es veraz, es verídico, yo sé que en esta iglesia, y en toda la iglesia, siempre hay un Tomás, que no crees, ¿verdad? creo que ese nombre es el Señor, esa foto es la primera plana del nuevo día, cuando a mí me arrestan, ese que está en la camilla, allí soy yo, yo sé que no se ve muy clarito, pero por la hinchera me pueden sacar, pásame la otra por favor, ese soy yo, lo acerco un poquito más, para que vean que, que soy soy yo, pásame la otra, esa es la, la del vocero, la primera plana del vocero, este que se ve, que se ven solamente los guantes, es mi amigo cuando lo matan, en el robo, este es mi amigo, que hoy en día todavía está de por vida, en la cárcel, ¿sabe por qué? porque se fue a juicio, diciendo que él estaba en Orocovi, haciéndose unos baños de santería, porque como nosotros nos arrestaron cerca un río, usó la santería, y a ver si el santo que él le creía, a ver si lo rescató, pero a mí, el santo, 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 tres veces, fue el que me sacó, cuando tú piensas que no hay escapatoria, déjame decirte, ante Dios, Dagón se postra, Aleluya, pásenme la otra por favor, esos son los policías heridos, ese nombre del señor, que fueron heridos en el robo a banco, pásenme la otra por favor, ese es el banco de Orocovi, donde fuimos nosotros a robar, pásenme la otra, ese es el banco, ya pueden ver el cristal del Toyota, del Toyota Tercer, que está impactado por balas, cuando nosotros estábamos dentro del robo, la policía llegó, y nosotros de adentro del banco, de pan del banco, empezamos a dispararle, yo tengo el video dentro del banco, pero yo sé que el tiempo no es, y no lo traje tampoco, donde se ve todo el movimiento dentro del banco, pásenme la otra por favor, esas son las puertas del banco, quedaron completamente destruidas, nosotros de adentro empezamos a dispararle a la policía, pásenme la otra por favor, pueden ver todos los disparos, cómo quedaron las puertas completamente hechos a pedazos, todos los vidrios en el piso, pásenme la otra, esos son los casquillos de balas, nosotros disparamos demasiado, yo solamente tenía una pistola .40, tenía 15 magazines de 30 balas, y yo los gasté, y tenía los Haka .47 con balas, con muchas balas, pásenme la otra por favor, ese dinero, bueno que se quedó allí, hoy día me hace tanta falta, pero ya no lo puedo ir a buscar, pásenme la otra por favor, ese carro fue que nosotros andamos, eso fue un carjacking, nosotros fuimos un Honda Accord, pero a través de la persecución hicimos un carjacking, cambiamos de carro, para tratar de despistar a la policía, y no se ve muy cerca, pero en la puerta se ve un circulito, lo pueden ver en un puntito, ese puntito que está ahí, donde está la flechita, fue la única bala que pasó, y me pasó las dos piernas, pásenme la otra por favor, esa es la sangre de mi amigo, cuando le da el disparo en el rostro, pásenme la otra por favor, pueden ver, siguiendo la sangre de él, fue completamente, su cabeza fue destrozada, pásenme la otra por favor, ahí pueden ver el cristal de la frente, yo era que iba manejando ese carro, los disparos, si aquí hay un oficial, de la policía de Puerto Rico, o un militar sabe, que esas balas, eran para que automáticamente, me dieran en mi carro, me dieran en mi pecho, a la policía se le enseña, que si matas el chofer, el carro que va a pasar, se tiene que parar, lo obligado, pásenme la otra por favor, esa es la moción, de la pena de muerte, cuando ellos piden, la pena de muerte para mí, cuando solicitan, la solicitud de la pena de muerte, pásenme la otra, esa es la acusación, de los 600 kilos de cocaína, pásenme la otra, esa es la terminación, cuando se me termina la probatoria, como le dije, de 10 años, solamente hice 4 años, 9 meses, pásenme la otra por favor, ese es uno de mis amigos, que lo mataron en la guerra, del narcotráfico, pásenme la otra por favor, ese es el mismo, pero en el periódico, su cara fue completamente destruida, casi más de 30 disparos, solamente en el rostro, pásenme la otra por favor, ese es otro de mis amigos, que también lo mataron, en la guerra del narcotráfico, eso es lo que el diablo, no le dice a la juventud, ese es su hijo, nunca más lo volvió a ver, pásenme la otra por favor, ese es otro de mis amigos también, y ese jovencito, hoy en día está en la cárcel federal, también en una silla de ruedas, con un disparo que recibió, en la guerra del narcotráfico también, pásenme la otra por favor, ese es otro amigo mío, que lo mataron también, en la guerra del narcotráfico, lo tiraron al frente de los motores, en toda baja, eso es lo que el diablo, no le dice a la juventud, absolutamente nada de eso le dice, le dice, te voy a todo, te voy a los placeres, lo mismo que le ofreció Jesús, la vanagloria a este mundo, pásenme la otra por favor, esa es una acusación de una masacre, que a mí me acusaron, pásenme la otra, ese es el caso, por el cual me dieron la probatoria de 10 años, en el estatal, que le dije que me la revocaron, que eran 10 años de probatoria, pásenme la otra por favor, yo creo que es la última, ese es mi website, ministerioluisnevarez.com, pueden ir a Google y buscarlo, y en Facebook me pueden conseguir, bajo ministerioluisnevarez, y verdaderamente, eso es un parte de las fotos, que yo presento, para que especialmente la juventud, entienda que verdaderamente, delinquir, no es juego, el mundo, tiene mucho que ofrecerte, eso de que la gente dice, no que el mundo, el mundo no tiene nada que ofrecer, son mentiras, si tiene mucho que ofrecerte, te ofrece, pero Cristo te da, Cristo tiene mucho más para darte, por ese nombre del Señor, y en esta tarde, yo traje unos CD, con mi testimonio, yo no los vendo, pero si usted da una ofrenda, ayuda a mi ministerio, y el dinero va a ir, para un comedor, que estamos construyendo, en Nicaragua, para 100 niños, le queremos hacer un techito, aunque sea en plancha de zinc, comprar dos estufas, para que ellos puedan comer, porque allá verdaderamente, hay necesidad, y, lo que el Señor, está haciendo en mi vida, Él es el único, que merece la gloria, y merece el honor, y cierro con esto, hace poco yo fui a, a Washington DC, porque yo vivo cerca, de Washington, y un evangelista amigo mío, se me quedó en mi casa, me dijo Luis, me gustaría que me lleve, a los monumentos, a los museos, para verlo, aprovecharlo, y me dijo, me gustaría que me llevaras, al monumento, de Martin Luther King Jr., y yo decía, yo sé dónde es, y lo llevé, mientras estábamos ahí, estábamos viendo ese monumento, verdad, que le han hecho ese hombre, en la pared de alrededor, están todas las expresiones, que él dijo, tengo un sueño, y muchas otras cosas, pero, en la roca, que él está, escultido ahí, que está, que él está así, dice, literalmente, dice en español, de la montaña, de la desesperación, sale una roca, de esperanza, de la montaña, de la desesperación, sale una roca, de esperanza, que eso me llamó, tanto la atención, yo, yo soy una persona, yo no sé, si aquí los ministros, yo siempre estoy buscando, si pasa algo, algo Dios quiere, que se ligue con eso, y me llamó la atención, cuando estaba haciendo este mensaje, me vino a la mente, lo de Matthew Luther King Jr., porque este hombre, fue difamado, este hombre, fue golpeado, este hombre, fue encarcelado, pero este hombre, no abandonó nunca, su posición, luchó por los derechos, de igualdad, de la raza, y lo llevó a la muerte, y tal vez, para la nación, velado, para la raza afroamericana, este hombre, en medio de su desesperación, se convierte, en una roca de esperanza, esa gente, pasaron por muchas situaciones, maltrato, eran esclavos, pero este hombre, fue su roca de esperanza, que te quiero decir, con esto, que tú me quieres decir, con esto predicador, si la raza afroamericana, puso su esperanza, en Matthew Luther King Jr., cuánto más nosotros, que Cristo es la roca, cuánto más, que en tu montaña, de desesperación, Cristo viene a ser, la roca perfecta, desechada por mucho, pero para nosotros, perfecta, y en esta montaña, de desesperación, que tú estás pasando, en este momento, Cristo está en esta mañana, ponte en pie, diciéndote, no importa, la circunstancia, que estés pasando, no importa, la situación, que tú estés pasando, no importa, la desesperación, que está pasando, yo soy el experto, de sacar la gente, del pozo, de la desesperación, y ponerle cántico nuevo, en sus labios, enderezar sus caminos, porque yo soy Jehová, oh gloria, es el nombre de Dios, yo soy Jehová, el que estoy alrededor, de su pueblo, así como Jerusalén, tiene montaña, alrededor de ella, así estoy yo, alrededor de mi pueblo, David decía, oh alma mía, porque esta abate, dentro de mí, si aún he de alabarle, esperanza mío, castillo mío, mi roca, mi redentor, escalita mis pies, para la batalla, oh gloria, es el nombre del Señor, pacientemente, esperé en Jehová, y él se inclinó a mí, oh gloria, es el nombre del Señor, espera iglesia, espera en Jehová, porque el que ha de venir, va a venir, gloria, es el nombre del Señor, en momentos de tu desesperación, en tu momento de tristeza, adora, adora, adora al Señor, levanta tus manos, dale tu mejor alabanza al Señor, me gusta una historia, de la segunda guerra mundial, que leí, dice, que los marines, de Estados Unidos, estaban perdiendo, en la batalla, contra los soldados de Hitler, porque el clima, en Alemania, lo estaba acabando, y ellos no estaban, acostumbrados a ese clima, y dice, que mientras los marines, estaban muriendo, estaban siendo heridos, muchos estaban en el piso, tirados por el clima, no se podían levantar, dice, que entre ellos mismos, oh gloria, ese nombre del Señor, si aquí hay un marín, sabes que lo que estoy hablando, es la verdad, dice, que cada uno de ellos, empezó a decirse, hurra, 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 y dice que, todos ellos, se empezaron a animar, se empezaron a levantar, los que no podían, ya levantarse, que estaban ahí congelados, se empezaron a levantar, casi que no podían, y decían, hurra, 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 y dice la historia, que cuando los soldados de Hitler, los escucharon, dijeron, son perros endemoniados, y se fueron de la presencia, oh gloria sea, gracias del Señor, y los dejaron, cuanto más, si tu alabanza, sube en el trono, no importa la situación, en el momento, tu situación, tú le dices a Dios, hurra, hurra, yo sé que tú estás vivo, yo sé que tú pelearás por mí, yo sé que yo estaré tranquilo, yo sé que tú llevaste mi enfermedad, yo sé que tú vas a levantar mis hijos, yo sé que tú vas a restaurar mi matrimonio, yo sé que tú vas a restaurar mi finanza, oh gloria sea el Señor, mejor aleluya, me gusta Josué, porque Josué viene de la tribu de Judá, y aunque todos los demás habían gigantes, en Canaán, oh gloria sea el nombre del Señor, Josué decía, son más, son gigantes, sí, pero nosotros podemos contra ellos, porque gloria sea el nombre del Señor, Josué venía de Judá, y Judá en hebreo, quiere decir alabanza, él sabía, él era un adorador, él adoraba a Dios, por eso que la Biblia dice, que tales adoradores, busca al Padre, que la adore en espíritu, y en verdad, solamé, oh gloria sea el nombre del Señor, me gusta la Reina Valera, mil, mil, mil 600, porque dice, que solamente los valientes, oh gloria sea el nombre, la Reina Valera, 1960, dice, que los valientes, rebarán el reino de los cielos, pero la Reina Valera, 1960, dice, los, los, los violentos, se arrebatan el reino de los cielos, me gusta, porque gloria sea el nombre del Señor, porque la palabra violento, el, el valiente, puede ser un momento, pero el violento, es el que se atreva a todas, y en esta mañana, Dios está buscando mujeres, gloria sea el nombre del Señor, como estel, mujeres violentas, que se atrevan a entrar a la presencia del Rey, aunque el Rey de Persia, te haya dicho, que te va a tumbar la cabeza, mujeres como Débora, que aunque barra tu esposo, no quiera venir a la iglesia, tú te pares firme, y diga, mi casa y yo, serviremos a Jehová, hombres como Nehemiah, o gloria sea el Señor, que aunque el escombro sea mucho, aunque Judá se haya cansado, tú digas, gloria sea el nombre del Señor, no estemos más en oprobios, peleemos por vuestros hijos, olvídate de la ley, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, pelea por tus casas, porque Jehová, pelearé por vosotros, y vosotros estaremos tranquilos, Aleluya, habrá una Estela en esta mañana, que se atreva a pasar al altar, habrá una Débora, que se atreva a pasar al altar, habrá un Nehemiah en esta mañana, habrá un Pablo en esta mañana, que aunque te pongan en el cepo, aunque te quiten tu cántico, tú puedas seguir diciendo, gloria sea el Señor, en medio del calabozo, en medio de la situación, yo voy a seguir adorando a Dios, no abandones tu posición iglesia, no abandones tu posición, habrá gente aquí como Daniel, habrá un hombre aquí como Daniel, que el gobierno te está diciendo, gloria sea el nombre del Señor, que no vas a poder orar, pero tú sigas orando, tú sigas clamando, el enemigo te está diciendo, ¿acaso soy perro, para que ven contra mí, contra palo? No abandones tu posición, no abandones tu posición, y si en esta casa hay alguien, que nunca le ha dado su vida al Señor, esta es tu mañana, acepta a Jesús, como tu único Salvador, reconcíliate con el Señor, va a venir tiempo, tiempo duro para la iglesia, y la iglesia tiene que estar en su posición, tiene que estar firme, aleluya, habrá jóvenes aquí valientes, jóvenes violentos, que se atreven a arrebatar, el reino de los cielos, jóvenes que se paren firme, por la causa del Señor, mientras nosotros aquí en Puerto Rico, estamos llorando por una ley en Siria, están decapitando los cristianos, lo están holgando con su familia, le están cortando la cabeza, olvídate de lo que pase, gloria a ese nombre del Señor, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra herencia está en los cielos, lo que la iglesia tiene que estar clamando, es que Cristo venga, que Cristo venga, que Cristo venga, a rabat suita mansa, oh gloria a Dios, oh Espíritu Santo, toma el control, Dios está llamando gente violenta, gente violenta, gente que se atreva a pelear, gente que no tenga miedo, gente que no le tenga miedo al gobierno, gente que no le tenga miedo a las leyes, gente que sepa obedecer más a Dios, gente de gloria a ese nombre del Señor, que se atrevan a pelear, padres y madres que se peleen por sus hijos, a rabat suita mansa, oh Tadoro Dios, Tadoro Dios, Tadoro Dios, Tadoro Dios, aquí está Dios, aquí está Dios, es que está Dios, no desaproveche, gloria sea el Señor, mira, que no te pase como Jacob, que cuando se levante diga, aquí estaba Jehová, y yo no lo sabía, este es el tiempo, este es el tiempo, este es el caero de Dios, oh gloria a Dios, la chequina de Jehová, entre más abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entre más pecado hay, más Dios se glorifica, oh gloria a Dios, Él no ha perdido batalla, aleluya, oh Ramán, suita mansa, oh tú que no conoces a Cristo, tú que me ves a través del internet, ahí mismo que tú estás, dile Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mis pecados, Señor, Padre, ayúdame, Señor, tú que estás apartado, y me estás escuchando a través del internet, le reconcíliate con el Señor, gloria a ese nombre del Señor, este es el día, esta es la mañana que Dios hizo en tu vida, sigue caminando, sigue marchando, conviértete en un marrín para Cristo, empieza a dar tu alabanza, empieza a adorar tu alabanza, empieza a adorar tu alabanza, empieza a adorar tu alabanza, lo único que Satanás no quiere escuchar, es tu alabanza, es tu situación, oh gloria a ese nombre del Señor, yo sé que tienes poca fuerza, se dice el Señor, pero has peleado la buena batalla, oh gloria, y lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después, sigue caminando, sigue peleando, sigue caminando, aleluya, oh gloria a Dios, ahí hay pelea tu bendición, como Jacob peleó, pelea tu bendición, dile Señor, cámbiale el nombre a mi situación, cámbiale el nombre a mi situación, cámbiale el nombre a mi situación, cámbiale el nombre a mi enfermedad, cámbiale el nombre a mi matrimonio, cámbiale el nombre a mi finanza, pelea tu bendición, iglesia pelea tu bendición, pelea tu bendición, sigue peleando, sigue peleando, oh, aleluya, 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 sigue, sigue peleando, pelea, 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 dile Señor, cámbiale, cámbiale el nombre a mis hijos, cámbiale el nombre a la situación de mis hijos Señor, cámbiale el nombre de enfermedad, sanidad Señor, cámbiale Señor, oh gloria al Señor, en nombre de destrucción de matrimonio restaurado, díselo, pelea tu bendición hermano, no hay, oh, no hay mejor batalla que la que tú mismo ganas, el desierto es para que tú empieces a depender de Dios, aleluya, aleluya Dios, bendice este pueblo Dios, mira estas vidas Señor, mira estas vidas Dios Padre, toca estas vidas Señor, mente este Espíritu Santo Señor, restaura, levanta Dios, levanta al caído, Dios, dale nueva fuerza Señor, el que no la tiene, Padre, oh, mira, ¿sabes qué iglesia? levanta tus manos, tú estás en victoria, tú estás, oh gloria a Dios, cuando tú tienes las manos arriba, eso es un acto de victoria, levanta tus manos, levanta tus manos, y tú que estás al lado, levántasela al otro, levántala, agárrasela literalmente, dile, no abandones tu posición, no abandones tu posición, no abandones tu posición, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, es hora de que cruce el Jordán, es hora de que cruce el Jordán, ya se acaba el desierto, ya se acaba el desierto, vamos pa' tierra Canaján, aleluya, anima, anima que está al lado tuyo, animalo, 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 dile, 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 pelea, 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 aunque no lo conozcas, arramasuita mansa, aunque tú no lo conozcas, dile, dile, yo no te conozco, yo no te conozco, pero te animo a que no abandones tu posición, no abandones tu posición, no abandones tu posición, díselo, díselo a que está a tu lado, animalo, animalo, al como hicieron los marines, empieza a animarlo, empieza a animarlo, oh gloria a Dios, agarra el hermano que está a tu lado, agarra la mano y dile, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, oh rababasabasima, aquí está Dios, gracias Dios, hoy renunciaré a toda maldición, sigue peleando, no abandones, no abandones, no abandones, no abandones, no abandones, no abandones tu posición, y me humillaré, no abandones, no abandones, tal примерно, Gracias por ver el video.